Y además, ocurre que tenían necesidades de créditos internacionales, entonces se asentó una serie de nobis en el Banco Mundial para facilitar créditos. Bueno, eso en el año 88. Aún así, se encontraron con que había la posibilidad de exportar, y que querían exportar. Entonces, Shell devuelve el lote 56. ¿Qué hace el señor Kuczynski que ya estaba en el Ministerio? En ese caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, inicialmente. Entonces, Kuczynski dice, bueno, sí, se empieza a tratar de hacer un concurso para el lote 56, y se anula el concurso. Y se va a adjudicación directa del lote 56. Entonces, Kuczynski se retira del gobierno. Y tiene un periodo que está fuera del gobierno, en el cual, básicamente, ¿qué hacen? Como ya había hecho la operación del lote 88, forman Cálida. Cálida le da a Techín 561 millones de dólares para que haga los ductos y la planta. Y quien se encarga, en lo privado, de conducir es Kuczynski. Y Kuczynski, con su empresa First Capital, demuestra que tendrán... Su empresa se llama una boutique. ¿Tú tienes pruebas para todo lo que estás diciendo, no? Todito, todito. O sea, no temes un juicio, ¿no? Tengo las pruebas exactas de la documentación de su empresa. En el 2000... Lo que hace Kuczynski es, participa, justamente, ya en el sector privado, y eso es lógico que lo puede hacer. Pero participa en conseguir el financiamiento a Enersur, para conseguir el financiamiento a Cálida, para conseguir el financiamiento a todos los que están operando ahí. Ese es el gran operador, en términos prácticos, de Tinaris, en términos concretos de financiamiento. Pero todavía no hemos llegado al 2004. Por eso, hasta ahí estaba, pero hay un problema. El gas seguía siendo para el mercado peruano. El gas es el tercer momento. Entonces, ahí es donde viene todo el problema. Kuczynski, dice, regresa al Ministerio de Economía y Finanzas, y luego sigue hasta la PSM, y dice, ¿y cómo hacemos ahora para el gran negocio? ¿Cuál era el gran negocio? El gran negocio era cambiar las normas para permitir que se exporte el gas a México. ¿Y por qué no era negocio venderle al Perú su propio gas? No era negocio porque suponía invertir para cambiar la matriz energética. Es un negocio a largo plazo. ¿El negocio corto plazo cuál era? El negocio corto plazo era... ¿Venderle a los que ya habían cambiado la matriz? Un acuerdo. Un acuerdo con la central de eléctrica mexicana, por lo cual se le vende al precio más caro, y en el Perú se compra al precio más barato. ¿Cuál es la diferencial que lo denunció el PRD, López Obrador, en México? No ha sido desventido. 15 mil millones de dólares de sobreutilidad. En 15 años. ¿Para los que le venden a México? Para los que le venden a México. O sea, para el holding de Kuchinsky. Exactamente. Para el holding que Kuchinsky asesora... Más o menos coordina. El holding que dirige Repsol con Han. Entonces, ¿cuál es el diseño que hacen? El diseño que hacen es... Ya tenemos el 888, pero tenemos, digamos, el 56. Entonces, cuando Kuchinsky regresa al Ministerio de Economía y Finanzas, se reactiva la adjudicación del 856. Y Kuchinsky, cuando está de Ministro de Economía y Finanzas, y luego de la PCM, es que hace toda la operación para que se le entregue directamente el 856 para exportación. ¿Pero qué pasaba? El 856 no tenía cantidad de gas suficiente para lo que pedía México. Se requería modificar el contrato del 888. ¿Y cómo se hizo? Entonces, ahí vienen las maravillas, pues, del 2004, del 2005. Vienen las cosas de magia. Ese señor Piurano que hacía sus cosas para recuperar... Por eso decía yo, el amarre. ¿Cómo fue el amarre? El amarre fue más o menos así. El amarre es que había una obligación planteada en la Ley de Promoción de la Industria del Gas. Esto es, la ley obliga a que el gas se destine principalmente el mercado interno. Y en el Decreto Supremo de la Reglamentación decían con un horizonte permanente de 20 años. ¿Qué hace Kuchinsky? Estando él en el Ministerio, todavía en el Gobierno, saca una especie de consulta para cambiar el decreto. En la cual ya no es el horizonte permanente, sino es el horizonte a partir del contrato. Permanente quiere decir que siempre va a haber 20 años. A partir del contrato es que empiece el 2004 y vence el 2024. Entonces, Kuchinsky saca esa consulta y luego, cuando él se retira, ya sale el Decreto Supremo modificando esa parte que firma Quijandría. Entonces, cuando regresa Kuchinsky, se dan cuenta de que el Decreto Supremo tenía pies de barros, porque la ley seguía vigente. Entonces, van al Congreso a sacar una nueva ley. Para que en esa nueva ley se anule, se modifique la ley que obligaba a los 20 años del horizonte permanente. Y lo logran. Que hacen una cosa que es una picardía. Que creen que ellos han hecho una cosa legal, pero es absolutamente legal. ¿Qué hacen? En vez de la modificación, simplemente borran la obligación del horizonte de 20 años. Pero no borran la obligación de atender el mercado interno prioritariamente. Entonces, con el hecho de borrar la obligación de los 20 años, del horizonte permanente, solo con esa base. Después van a modificar el contrato del 888 y hacen una modificación del contrato del 888 donde desaparece la obligación de los 20 años. Y permiten que el 888 le entregue la cantidad de gas que requería Repsol y Han, porque el gas del 853 no lo alcanzaba. De ahí permiten sacar del 888 con el 856 para exportar. Sobre la base de una interpretación de una ley basada en las picardías. Va a ser muy difícil que salgamos de ese enredo. Sí, muy fácil. Muy difícil, lo veo yo. Yo creo que es muy fácil. ¿A ver cómo? Porque el país tiene que estar bien informado de que ese gas tan barato. Si se hubiera hecho las cosas, ya tendríamos en este momento, con los 3.000 millones de dólares de petrobras, tendríamos petroquímica y gas y gasoductos en el sur. Y tendríamos, además, las centrales hidroeléctricas que hubieran manejado bien el precio del gas. O sea, no tendríamos lo que ahora es un colapso energético creciente en los próximos años. Entonces el país sabe que eso tiene que cambiarse. Como se cambió en Chile, en Argentina... Pero, ¿cómo lo cambiamos? Me dijiste que era fácil. ¿Cómo? Sí. El presidente de la República ha dicho que aquí va a priorizar lo que es el mercado interno. Eso no es una decisión solamente personal. El presidente es un malato de la ley. Si no se prioriza el mercado interno, se está incluyendo la ley por quien sea, inclusive por el presidente. Primera cosa. Segunda cosa, esas modificaciones de los contratos son ilegales. Las empresas, cuando quieren exportar, tienen ellas que encontrar otro gas. Se encuentran otro gas y está cubierto el mercado interno con exporte. Pero no pueden exportar el gas del 888. Ese es el punto central. Y creo que en ese punto hay una conciencia mayoritaria clara del país. Y ciertamente, ahora que se va a la investigación de detalle, se va a ver que todas estas jugarretas son claramente ilegales, sucias. El contrato del 888 ha sido modificado irritamente, ilegalmente. Porque no tenían atribuciones para anular esa obligatoriedad de abastecer el mercado. el mercado interno de un gas gratis para el todo. O sea, un faenón. Antes que el faenón. Yo creo que... Ese es un faenón. El Rúmulo León estudió el faenón. Este es el esquema que el faenón... Y dijo, estos son mis modelos. Claro, son mis modelos. Obtener un lote con recursos baratos, gratis prácticamente, y obtener un porcentaje de 1%, o sea, 50 mil dólares en varios años. Eso es el faenón. Eso es lo que se ha querido hacer. Y yo quiero decirte, César, que aquí además hay otra ilegalidad. Aquí se ha instaurado un monopolio que tiene un abuso de posición de dominio. Porque han construido una arquitectura legal en donde aparece... ¿Quién es el dueño del gas en el Perú? De uno dicen Repsol, Plus, Petro. Aparecen varias empresas, varios consorcios, que entre sí se ponen de acuerdo. O sea, ¿quién exporta el gas? Perú LNG. ¿Quién es Perú LNG? Los mismos que están en consorcio de camisea. O sea, es de acuerdo, yo te compro, tú me vendes. Es de ahí una empresa. Ahí hay transacción de precios. O sea, eso es ilegal. Esa es integración vertical. Entonces, lo que se ha ocurrido en el Perú es que en vez de transformar la matriz energética y darle un gas adecuado, barato para el país, nos ha impuesto un monopolio. Y ese monopolio es ilegal. En el control de recursos material. Y esa es la posición de dominio que tiene que ser modificada por el conjunto del país. Lo que hicimos con el guano. Lo que hicimos con el guano. Eso es lo que hemos hecho con el gas. Y eso es lo que es el corrupción. Y hemos puesto una nueva IPC con otro nombre. O sea, que hay un grupo de empresas que está bien que existan... Tenemos un gas que huele a guano. Tenemos un gas que huele a corrupción. A corrupción. Que huele a corrupción. Sí, sí. A caca de ave. Y por lo tanto, yo creo que es necesario que el conjunto del país, de todas las fuerzas políticas, de todos los sectores sociales, he leído declaraciones de los empresarios, he leído declaraciones de las regiones, acabo de estar en Arequipa hablando con Guillén. Hay de todos los sectores que dicen que este es el momento de tomar decisiones nacionales. Y esta es una decisión de juego fundamental. Correcto. Manuel Dahmer. En fin, gran explicación. Ya está. Hasta yo lo entendí. Hasta yo lo entendí.